Hola, ¿cómo está? Mi nombre es Sandra, su profe de mati. El tema de este video es la función logarítmica. La función logarítmica se aplica mucho en áreas como la arquitectura, economía, biología, entre otras. Se utiliza para calcular, por ejemplo, la intensidad de un terremoto, los intereses compuestos sobre un capital o la propagación de un virus. La función logarítmica es la inversa de la función exponencial. Fíjese bien, se lo muestro. Esta es una gráfica de una función exponencial. Para la función logarítmica, la gráfica es como si pusiéramos un espejo. Y queda exactamente igual a la función exponencial, pero a la inversa. Le recomiendo que antes de ver este video, revise el de función exponencial de profe en casa. Volviendo a la gráfica, como puede notar, la representación superior es una función exponencial, creciente, de base mayor que 1. Con criterio f de x es igual a b elevado a la x. Y esta otra es la inversa, que sería la función logarítmica creciente, con el criterio f a la menos 1 de x es igual a logaritmo de base b de x. Es importante recordar que el menos 1 no corresponde a un exponente, sino a la notación de la inversa de una función. Veamos un caso particular. Las siguientes tablas corresponden a una función exponencial de base 2 y su inversa, una logarítmica de base 2. Si graficamos los datos de este ejemplo, entonces podemos comprobar que esta función exponencial recorre de números reales r a números reales positivos r+. Y esta función logarítmica recorre de r+, números reales positivos, a r, números reales. Veamos ahora un ejemplo. Existe un proceso biológico denominado mitosis, relacionado con la división celular. Este proceso establece que en cierto tiempo T, y bajo condiciones normales, una célula se divide en dos células más, con las mismas características. Transcurrido de nuevo este tiempo T, cada célula se divide en otras dos iguales, y así sucesivamente. Este proceso se representa por medio del modelo exponencial f de T igual a 2 a la T. Ahora bien, si tenemos un número determinado N de células, por ejemplo, 1024, y lo que queremos es saber cuánto tiempo T ha transcurrido desde que teníamos sólo la célula original, se recurre a la función inversa, o sea, la función logarítmica. Así, en la expresión, logaritmo base 2 de N igual a T, se sustituye N por 1024, obteniendo logaritmo base 2 de 1024 igual a T. El resultado lo podemos realizar con la calculadora científica, y se obtiene que T es igual a 10. Lo que significa que 1024 células se obtienen en un tiempo en horas, donde T es igual a 10. A manera de conclusión, en la función exponencial, tenemos que B elevado a la X es igual a Y. Por consiguiente, 2 elevado a la menos 1 es igual a 1 medio. 2 elevado a la 0 es igual a 1, y 2 elevado a la 2 es igual a 4. Por otra parte, en una función logarítmica se tiene que Logaritmo base 2 de 1 medio es igual a menos 1. Logaritmo base 2 de 1 es igual a 0. Y logaritmo base 2 de 4 es igual a 2. En general, B elevado a la X es igual a Y. Si y solo si, logaritmo base B de Y es igual a X. Veamos ahora algunas características de la función logarítmica de criterio S de X igual a logaritmo base B de X. En contraposición con la función exponencial F de X igual a B elevado a la X, para el caso de la base mayor que 1. La función exponencial interseca al eje Y en el punto 0,1 y al eje X no lo interseca. El eje X es una asíntota de la función exponencial. Así, F de X será siempre positivo, por lo que decimos que su ámbito es el conjunto de los números reales positivos, y su dominio son todos los números reales. Entonces, al ser la función exponencial inversa de la logarítmica, lo que es dominio de la función exponencial es ámbito en la función logarítmica, y lo que es ámbito en la función logarítmica es dominio en la función exponencial. Ello lleva a que la gráfica de la función logarítmica interseca al eje X en el punto 1,0. Además, no interseca al eje Y, por lo que este es una asíntota de la gráfica de la función logarítmica. Por todo lo anterior, su dominio es el conjunto de los números reales positivos, y el ámbito es el conjunto de los reales. Entonces, en una función logarítmica, a X se le llama argumento, y tomará siempre valores reales positivos. Otra situación donde se utiliza la función logarítmica puede ser la siguiente. De acuerdo con la escala de Richter, la magnitud R de un terremoto de intensidad I está dada por la función con criterio R de I es igual al logaritmo decimal del cociente de I con L sub 0, donde L sub 0 es cierta intensidad mínima con valores de 1 a infinito. En un terremoto con una intensidad cuya escala está entre 90 y 1000 y L sub 0 es igual a 1, se tiene una magnitud aproximada de 1.95 a 3. Observe ahora el análisis de la gráfica de la función logarítmica creciente, es decir, de base mayor que 1. En los cuadrantes del plano cartesial. En el primer cuadrante, para preimágenes mayores que 1, las imágenes son positivas. En el cuarto cuadrante, las preimágenes son valores positivos, menores que 1, y las imágenes son valores negativos. Analicemos el caso de la función logarítmica de base menor que 1, donde la gráfica es decreciente. En el primer cuadrante, las preimágenes de la función son valores positivos, y las imágenes son positivas. Por último, en el cuarto cuadrante, para preimágenes positivas mayores que 1, las imágenes son negativas. ¿Vio qué interesante? Siga viendo videos de Profe en Casa. ¡Hasta pronto! ¡Gracias!